hola charpas a cómo va si tú le estamos hablando a underligo lo que viene siendo debajo de la hoja vaya a tener a ver este nuevo juego de objetos ocultos de naturaleza relajante y vistoso ha salido hace tiempo pero que también ha salido ahora para nintendo switch y también para el equipo que además podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal porque los editores del juego me han pasado una que hay así que de verdad muchas muchas pero que muchas gracias le voy a contar un poquito de que va este under league dice viaja al bosque y la jungla o las profundidades del mar azul profundo y se encuentran castañas para los cerdos una oruga para el cocodrilo o una estrella de mar 1 2 o 3 dice un juego de objetos ocultos llenos de colores del mundo de los animales y como digo es un juego que está dibujado a mano y me parece a mí que es de rollo voy tan clic tenemos que buscar cosas de animales y demás y objetos y un montón de cosas y como digo lo acabo de instalar lo acabo de abrir en medio de un momento al tema de las opciones pero por lo visto no hay por el tema de la música así que si veo que hay problemas de copyright con youtube o la música la tendría que mutear y pondré y poner otra sin copy y aquí estamos en los dos continentes en los varios continentes se ve un pajarete a no pero es cálido es en cálido o en frío no estos son todos los continentes que hay aquí hay un oso a ver qué pasa oso y acá hay un oso polar dice que son 0 de 8 y sale un pez o sea me está diciendo que te voy a buscar los peces en los en los mosaicos no acá hay un pez acá hay otro acá hay otro ya no veo ningún pez hay otro 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 pez otro pez otro pez ya tengo los 8 pez me voy al oso ya está tío ya está hecho y ahora se desbloquea un pájaro en sudamérica a ver el loro quiere florecilla verde sí aquí hay una florecilla verde aquí hay otra es que se camuflan tío a ver aquí hay otra a no aquí ya no hay más tiene que ser con el punto tal a ver puedo bajar al mapa aquí hay otra no veo más por aquí a ver voy a ser espero espero he visto una he visto una he visto una aquí ya llevo 4 y me hace falta la quinta que está aquí bien ya está ahí tienen las flores le damos las flores al pajarete y volvemos bien ahora me parece que nos vamos a España cochino jabalí que quiere el jabalí quiere bellota bien pues aquí hay una aquí hay otra no veo más a ver llevo 2 de 9 ¿no? bien aquí hay otra en los árboles me parece que no habrá ninguna tienen que estar por aquí a ver más 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 tengo 3 de 9 tío a ver 3 de 9 acá hay otra 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 me hacen falta 6, 7, 8, 9 me hacen falta 3 pero igual tienen que estar en el otro lado aquí aquí y aquí ya está vea ahí tiene te la damos al cochino jabalí para que tenga crío y ya está venga nos piramos a otro sitio este quiere ps quiere 8 pero los quiere de estos de los gordos 1, 2, 3 4 5 aquí ya no veo más 5 6 7 y el que hace 8 ¿dónde está? me hace falta uno más pero no lo veo a ver me hace falta otro pez gordo pero no lo veo el pez gordo me hace falta uno más pero no lo consigo encontrar estos no son a ver pez gordo pez gordo pfff ¿dónde está, tío? mmm este tío me hace falta uno y no lo veo, tío consejo no me no si lo puedo buscar sin consejo mejor ¿esto es pez gordo o no? a ver consejo lightning ¿esto qué es? ah, lo de esto es un rompecabezas hostia yo de chico he tenido una cosa de esta era súper complicado tengo que formar underleaf, ¿no? pues formar underleaf aquí es complicado ufff que va, tío a ver el pez del pez gordo el pez gordo pfff ¿dónde puñetada está? sí, necesito otro pero es que no lo veo estos son peces normales estos no son me hace falta un pez gordo pero es que no lo veo mmm pez gordo, colega hostia ¿vosotros lo veis? el pez gordo porque yo no lo veo me estoy quedando loquísimo no sé dónde está a ver la parte de arriba no lo veo por aquí tampoco aquí tampoco está debajo del oso no está y la montañita tampoco está ah, ya lo he visto está aquí ya está, tío ya lo vi ahí tienes tus peces, tío ahí tienes tus peces ya está seguimos en Sudamérica la serpiente la serpiente quiere comer lagartijas, ¿no? y se quiere comer siete lagartijas pues, son todas de color verde para encontrarlas aquí ¿sabes? pueden estar en cualquier lado vale, aquí hay una aquí hay otra por aquí no veo nada por aquí tampoco por aquí en la maleza no veo nada la rama vamos por abajo aquí hay una aquí hay otra aquí hay otra llevo cuatro no veo más, tío esto es como buscar a Wally, tío ¿dónde está Wally? por lo mismo aquí no veo ninguna más voy a probar arriba llevo cuatro de siete cuatro, cinco, seis me hacen falta tres a ver pues sí que están bien escondidas las puñeteras a ver en este árbol no veo ninguna bajo de las plumas no veo nada uff se va complicando esto, ¿eh? en las flores no hay en la ramita está tan poco en esta tan poco no las veo, tío a ver si hay alguna zona que no tenga aquí debajo no hay nada pues tienen que estar por huevos aquí llevo cuatro de siete cuatro o cinco se me hacen falta tres pero no las veo, tío si las veis me lo decís complicado esto, ¿eh? vamos a hacer un barrido espérate vamos a hacer así aquí no veo nada para estas hojas tampoco aquí tampoco nada esto es una flor no veo ninguna, tío puede ser de cualquier color de estos cuatro colores hombre, si me la han puesto aquí hay otra bien, ya llevo cinco cinco me hacen falta dos más pero no las veo cinco me hacen falta dos es que igual ya no hay ya están mezcladas arriba con el entorno están tan camufladas que no se ven, tío a ver aquí no me saco ninguna creo esto las veo, colega en esta rama no hay nada pueden ser de pueden ser de colores verdes verdes verde, verde en esta rama no hay nada en esta tampoco este que complicado tío en la rama esta no hay nada y aquí tampoco en esta flor no hay nada hacen falta dos pero no las veo y el puzzle este se puede resolver fue demasiado complicado ah, solo lo resuelve y ya está hacia abajo hacia abajo mira dónde estaba mira dónde estaba, tío está súper escondida colega me hace falta una más me hace falta una más pero no la veo, tío no me dan más pistas, ¿no? estaba aquí, tío pues no la veo dame una pista, tío dame una pista porque no sé dónde está a ver underlink hay que formar el puzzle a ver no este va aquí no es cada vez más difícil, tío montar esta mierda a ver no aquí under wow, esto fuera inténtalo otra vez a ver underlink hay que formarlo así a ver aquí no este va aquí así bien me da la pista aquí ya la vi ya está pues menos más que el juego te ayuda a que no te atores eso está bien el juego te ayuda a que no te atores eso está de puta madre ahora buscas tortuguitas marinas es lo que quiere quiere 10 conchas de mar conchas de mar por tío pues va a encontrar conchas de mar aquí complicado porque es todo del mismo color conchas de mar tío y cómo son porque no veo ninguna esto es una concha de mar no uff madre mía a ver esto es una tiene puntitos no las conchas de mar tienen puntitos bien pues entonces aquí hay otra llevo dos conchas de mar tienen puntitos a ver vuelo para atrás aquí hay otra aquí hay otra tienen puntitos chiquititos conchas de mar que tienen puntitos chiquititos a ver subo arriba conchas de mar con puntitos chiquititos a ver tiene que haber mira que hay otra otra por aquí no veo yo ninguna eso no es eso tampoco llevo 6 de 10 me hacen falta 4 más a ver conchas con puntitos chiquititos uff es que no veo esto no es esto tampoco aquí hay otra me hacen falta 3 me hacen falta 3 son conchas con puntitos pequeñitos a ver puntitos pequeñitos es que esto te puede volver medio loco aquí aquí hay otra me hacen falta 2 más aquí hay otra y me hace falta una una más aquí no las veo tiene que estar en esta zona por huevos tiene que estar en esta zona por narices mmm no es que escondido tampoco me hace falta una tío ¿de dónde está la tortuga? no la veo voy a tener que pedir ayuda esto no es esto tampoco esto tampoco voy a pedir ayuda a ver under leaves esto hay que formarlo así 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 aquí 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 y aquí bien que me diga dónde está la que me queda abajo es que está súper escondida tío está súper escondida la polla tiene la pieza a ver bien se la damos a la tortuga se pone feliz y pipá venga seguimos aquí hay un quiere hierbas no quiere como hierbas o palos o algo así pero madre mía va a encontrar esto aquí y qué forma tienen porque no he visto ninguna aquí no veo nada vamos al siguiente paisaje a ver si vemos alguna acá hay una una pero se caen de los árboles o están en los árboles porque de momento solo he visto una de momento solo he visto una y me hacen falta ocho más ¿sabes? vaya tela pues vale la verdad es que este under leave está muy guapo es un juego muy relajante tintado a mano y como digo el juego está muy bien así que de verdad muchas gracias a los creadores del juego por ahí he pasado una aquí para poder probar un ratito aquí junto en el canal yo no sé lo que os habrá parecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y no olviden comentar nos vemos en el siguiente